Militantes del Partido Libertad y Refundación, que se denominan Bases de Libre, han mantenido horas tempranas de la mañana una toma de carretera, solicitando al Gobierno de la República la destitución del delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Esta acción directa de carretera se debe a la irresponsabilidad de Jairo López, que está poniendo en mal el partido. Nosotros exigimos a Xiomara que lo saque porque le roba dinero a los emigrantes, le roba y extorsiona a los transportistas y es un mal ejemplo para el movimiento y para la militancia del libre. Entonces la militancia del libre quiere que salga por lagrón y corrupto que es, hasta los nicaragüenses y los salvadoreños han puesto la queja de todos los negocios ilícitos que hace y cómo extorsiona a los transportistas. Entonces nosotros como imagen y militantes del libre no queremos gente corrupta y este grupo está dedicado solamente a sacar los del partido libre de nuestra misma militancia que le han faltado a la presidencia de Xiomara Castro. Porque ya no queremos gente corrupta como el amigo Jairo López, que nosotros anduvimos luchando en las calles con él porque creíamos que era un hombre honesto, pero se ha convertido en un corrupto apoyando a los empresarios después que andábamos en las calles, que él le andaba en contra a los empresarios en las calles. Ahora él anda con Nacho Willia, parece que fueran hermanos y entonces, y ahora con los pobres él, solo les ofrece cárcel y no queremos, ahora le ponemos a él Jairo Willia, así se llama, y Quintín Willia, porque son los dos que están haciendo esta picarría, porque los dos corruptos se convirtieron en corruptos y libres no queremos eso porque hablamos del gobierno corrupto y esto está saliendo más corrupto. Sí, estamos en esta lucha porque la verdad es que tantos problemas tenemos en lo que es el transporte. Ojo, quiero aclarar que aquí en ningún momento los transportistas han pagado, nosotros somos de Libre y la lucha es de Libre. Y le mandamos un mensaje a doña Xiomara que ponga mente a la zona sur, pues, porque aquí hay un solo descontrol aquí en Chaluteca. Estos militantes de Libre han mencionado en su momento que la actual administración del delegado regional de transporte terrestre Jairo López se ha visto manchada por acciones que no son correctas, pero estos no tienen un sustento legal para determinar las mismas circunstancias, pero sobre todo solicitan al gobierno de la república mejorar en cada una de las instituciones del estado, como ser el antes mencionado. Esto es correcto, es correcto, porque la verdad que nosotros ya no vamos a permitir que ninguna institución quieran hacer lo que ellos quieran y a donde estén trabajando mal, ahí vamos a ir a tomarlo cualquier institución, porque le están haciendo daño a nuestra presidenta y nosotros no vamos a permitir. Nosotros somos bases de Libre, aquí hay 60 colectivos y nosotros somos el grupo más grande de Libre que existe aquí en Chaluteca y nosotros lo que queremos es sacar a Jairo López, que se salga y que lo destituyan de su cargo porque nos está poniendo en mal. Nosotros mismos lo pusimos y nosotros mismos lo vamos a atacar. No deja muy base a las bases del Partido Libre porque todo funcionario en esta presidencia tiene que cuidarse tanto en lo personal como en lo otro, porque de nada sirve de que estemos dando el mal ejemplo, por eso es que nuestro gobierno está desacreditado ahorita. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con este grupo es que vamos a sacar a todos los corruptos para mejor, porque Libre tiene gente honrada, honesta y trabajadora y este delincuente ya no se cubre para nada, para nada. Es demasiado el lagronismo que hace a toda la gente y la gente se queja, entonces por lo tanto es nuestro deber como militantes de Libre corregir ese error. Es oportuno mencionar que estos militantes del Partido Libertad y Refundación reconocen que no se están haciendo las cosas de la manera correcta en algunas instituciones del Estado, pero sobre todo son conscientes que de la forma en que se está manejando el gobierno, si esto continúa así, va a terminar mal. Esto empieza, ya después vienen de los municipios también, porque nosotros tenemos gente en los municipios, que conste, esto no es auténtico de Libre, esto es un base de Libre. ¿Consideran que muchos funcionarios a nivel nacional están dejando mal parado el gobierno de Xiomara Castro? Es correcto, es correcto, y eso nosotros no lo queremos permitir, pues, porque la que le están haciendo daño a nuestra presidenta, que tanto luchamos y tanto que lloramos, tragamos gas y que venga alguien solo a querer hacer lo que él quiera, no, las cosas no son así. Unos que otros, compañeros, unos que otros, no todos son iguales, sí, una persona como esta hace ver mal la presidencia de Xiomara Castro y es por eso que este grupo ya ha formado para corregir estos errores y para enseñarle a la presidenta quiénes son los delincuentes, porque este delincuente ya no se apaña, ya es una persona que extorsiona a los transportadores, extorsiona a los nicaragüenses, a los cubanos, le saca 50 dólares a cada persona y hasta la gente de Nicaragua y la gente de El Salvador está enojada con él porque es un hombre descarado. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.